de manera retórica, donde venimos a un debate sobre una ley y no tocar la ley. Yo creo que hay que entrar en aguas profundas en la ley para que todos sepamos de qué se trata. Y antes de tratar las dos leyes, una que fue presentada como anteproyecto y aprobada en primera discusión, y otra que entre gallos y medianoche, en un gazapo de la convocatoria de un orden del día, supuestamente para debatir el discurso sobre la paz en Venezuela del Papa, se aprovechó el horario en que el pueblo venezolano estaba frente a los televisores viendo el juego de Venezuela-Chile para meter semejante contrabando. Y yo creo que si algo ha aprendido el pueblo venezolano, y uno de los activos más importantes que ha dejado como herencia histórica, el inmarcesible legado de nuestro amado comandante Chávez, además del despertar del pueblo venezolano, fue la elevación de los niveles de conciencia. La ley, en su nombre se llama Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Lo primero que debemos establecer es que para legislar en torno a esta materia, la legislación no es libre, existen una gran cantidad de instrumentos aprobados a la luz del derecho internacional público y del derecho internacional privado, y además de una oficina que ha trabajado mucho esta materia por la preocupación que ha generado las aviesas intenciones de sectores en sociedades de este planeta de generar amnistía para a través de la amnistía soslayar el perdón y la impunidad. Y es la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se llama Instrumentos del Estado del Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto específicamente amnistía. Aquí versa en estos documentos gran cantidad de leyes, tratados y convenios internacionales que deben ser respetados, que para el caso de la ley en cuestión han sido ignorados. Pero además de ello, refiriéndome al título de la ley, establecemos que la reconciliación viene establecida sobre la base de una previa desaveniencia. Si hay una desaveniencia para reconciliarse, se requiere entonces que la parte que ocasionó la desaveniencia primero pida disculpas, pida perdón. Pero ese perdón tiene que ser sincero. Debe de ir acompañado de un arrepentimiento, porque si el perdón no es sincero, si le está presentando al país una ley para la reconciliación nacional y en el momento que la Asamblea Nacional estaba debatiendo la ley, un grupo de estudiantes de la derecha reaccionaria cerró un autobús en el Táchira y matan a dos funcionarios policiales, ¿de qué reconciliación estamos hablando? O anoche, a las 9 de la noche, quemaron tres unidades estudiantes de la UDO de Barcelona de transporte público, ¿de qué reconciliación servirá para algo esta ley? Pero además de ello, ¿quién se reconcilia con sí mismo? La reconciliación se materializa cuando se pide el perdón y el agraviado admite el perdón y se llega a la reconciliación. Decía anoche el padre Numa, en una reunión que sostuvimos de trabajo, dice, ¿cómo dialogar con alguien que no ama lo que yo amo? Si no aman la patria, si quieren vender la patria, si la quieren entregar, si los valores no son los mismos, ¿sobre la base de qué aspecto vamos a dialogar? Y pone un ejemplo que vale la pena presentarlo en la mañana de hoy. Dos hermanos pueden tener una desaveniencia y ante una situación que se suscite en el seno de la familia, bien sea para la celebración de un matrimonio, un cumpleaños, un grado, bueno, eso objeta un encuentro y en el marco de ese encuentro, los hermanos aprovechan que no se hablaban y se hablan y se logra la reconciliación. Por lo tanto, los encuentros tienen que hacerse sobre la base de el amor mutuo a valores y a principios. Y para este caso, de una sociedad, los valores y los principios, primero, son morales, segundo, son éticos, y tercero, son espirituales, donde en el marco de esa espiritualidad está la patria. La reconciliación no puede establecerse sobre la base del desconocimiento. Establece las leyes internacionales, que para que una ley de amnistía tenga aplicación y esa aplicación genere camino y abra las causas de la reconciliación, lo primero que debe establecerse es el reconocimiento de las víctimas. ¿Qué tratamiento recibieron las víctimas? ¿Que lo quieren hacer ver que son las víctimas de la salida del 2014? No, aquí tenemos víctimas desde el paro pedrolero, de la plaza Altamira, de las guarimbas de siempre. Las víctimas son incuantificables. Bueno, las víctimas, para entrar a la primera discusión, en la Asamblea Nacional se les negó el acceso. Tuvimos nosotros, los diputados del bloque de la patria, que constituirnos en una suerte de remolque y empujar la puerta, y cuando se abrió la puerta pasaron algunos, dos, tres, la teniente Yendry, y dos más. Pero además de eso, establece la constitución, una vez que es aprobada una ley en primera discusión, el sometimiento a la consulta pública, donde las partes deben ser escuchadas. Aquí están las víctimas. No los llamaron, no los escucharon, y no aparecen reflejadas las víctimas, ni en el primer proyecto, ni en el sancionado por la Asamblea Nacional el pasado martes. Si no hay reconocimiento, ¿de qué reconciliación estamos hablando? ¿Se van a reconciliar consigo mismos? ¿Que hay amnistías malas y amnistías buenas? Sí hay. Y yo le voy a poner ejemplos de casos de amnistías malas. Para el caso de nuestro amado comandante Chávez, que emitió una ley de amnistía, Chávez era la víctima, porque a él le dieron el golpe de Estado. Y la ley de amnistía, él perdonó a sus victimarios con esa ley de amnistía. Ah, que no todos salieron libres, porque el compañero presidente Chávez era respetuoso de la constitucionalidad, de la legalidad y del Estado de Derecho, y los que cometieron delitos de violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, por lo incluido, cuestión que no respeta esta ley sancionada por la Asamblea Nacional, porque uno de sus artículos que le voy a leer en este momento, cuando esté hablando de la ley, dice que todos aquellos que participaron en el golpe de abril del 2002, que no fueron amnistiados por Chávez, ahora quedan amnistiados aquí. No fueron amnistiados, porque son delitos de lesa humanidad. Y además de ello, reitero, nuestro amado comandante Chávez era la víctima, y la víctima perdonó a sus victimarios. Aquí no, aquí están. Los victimarios perdonándose a sí mismos. La ley del autoperdón desconociendo a las víctimas y como si fuera poco entonces, ahora las víctimas pasan a ser los victimarios y las leyes de amnistía que deben resarcir a las víctimas y así lo establecen. Los protocolos internacionales, las leyes del derecho internacional público y privado en materia de derechos humanos, no, no se resarcen a las víctimas aquí. Aquí hay un artículo para resarcir a los victimarios. Con esta introducción, entonces paso a hablar de algunos aspectos de la ley haciendo alusión directa a lo aprobado. El instrumento de ley aprobado en primera discusión, ustedes saben, porque fue un hecho comunicacional, público y notorio y de amplia difusión, discusión, establecía aberraciones tan graves como el que fue sancionado, pero con el irrespeto. El irrespeto y el irrespeto y el irrespeto y el irrespeto y el irrespeto. Gracias.